Lectura de la Carta de Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, nosotros somos cooperadores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima, que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como hemos dicho desde el principio, este Jardín de la Virgen quiere ser una puerta al cielo, una verdadera puerta al cielo para encontrarnos con Jesucristo y con el Padre en el Espíritu Santo por medio de María. Y ya lo venimos experimentando realmente de que en estos meses que venimos trabajando en equipo, ahora el equipo se agranda, poder realmente ser parte, ser instrumentos de Dios en esta obra. Ya hemos sido testigos de distintas maneras, como Dios actúa y actúa en serio. Nunca se deja ganar en generosidad. Nosotros ponemos uno y él pone cien. Nosotros ponemos una pala y él pone cuatrocientas. Él realmente como buen padre y padre providente nunca se deja ganar en generosidad. Y si dentro de todo este contexto, decíamos en otro momento, contexto de pandemia, de crisis, consecuencias económicas complicadas, si nos animamos a dar este salto y a construir estos jardines porque estamos convencidos que hoy más que nunca la presencia de la Virgen María entre nosotros es fundamental. Estamos convencidos que ella es la que nos puede aguantar en los momentos más complicados, momentos de dolor, de tristeza. Y también la que nos puede recibir en los momentos de alegría, de esperanza. Y en todo momento ella es la que nos quiere llevar de manera segura a Jesús, su Hijo. Por eso es que nos largamos, por eso que ahora junto con ustedes también queremos comenzar estas obras para construir este Jardín de la Virgen, esta puerta al cielo. Hoy nos convoca esta bendición de la primera piedra, que ahora al instante nomás ya la estaremos colocando. Y en esa primera piedra, que simboliza Jesucristo, fundamento de la Iglesia, están puestas todas nuestras esperanzas. Y en Él, nuestro Señor, es que confiamos ahora para poder sobrellevar este momento y acompañar a nuestros hermanos que están en momentos de dificultad, en adversidad. Entonces que sea Él el que nos bendiga a través de esta primera piedra para continuar haciendo su voluntad. Dios Todopoderoso, Padre de Misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu Reino, bendice esta primera piedra del Jardín de la Virgen que hoy iniciamos. Para gloria de tu nombre y para nuestro provecho. Que ella vaya creciendo con la ayuda de tu sabiduría hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, y en nombre de toda la comisión, la primer piedra del Jardín de la Virgen lo depositamos en su lugar. Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María Ahora también queremos asperjar con agua bendita Estos realitos que la Virgen María, nuestra Madre, nos quiera hacer a cada uno de sus hijos que estamos participando, formando parte de esta obra, de este trabajo. Así que también ahora los asperjamos Y a través de esta aspersión quedan benditos también cada uno de los rosarios De las imágenes de nuestra Madre que los realitos contienen Para que les llegue la bendición de Dios a cada uno de los que lo recibirán. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre Podemos glorificar al Señor con nuestras vidas Vayamos en paz Y ahora antes de terminar el videito vamos a hacer entrega formal de los primeros tres regalitos Gabriel, Ramón y Luis Muchas gracias a ustedes por ser parte de esta obra, de este proyecto No solo un momento, todos los días